¿Qué es lo que hago? ¿Esto ya me está volviendo loco? ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Russell! Por eso te quiero yo decir a ti Especial musical Russell y Baute El viernes a las 22 horas en Latina Visión Y coge la maleta que no vamos a ir de aquí Vente loco, vámonos a Caracas ya